No es su padre, Luis Enrique Guzmán revela resultados de prueba de paternidad. Luis Enrique Guzmán reveló que se sometió a una prueba de paternidad con su hijo menor, Apolo, y el resultado, sin duda, fue inesperado. Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo de los reconocidos artistas Enrique Guzmán y Silvia Pinal, ha revelado una impactante noticia sobre su relación paterno-filial. A través de un comunicado, Luis Enrique informó que se sometió a una prueba genética junto a su hijo Apolo, producto de la relación que mantuvo con Mayela Laguna. Dicha prueba arrojó un resultado inesperado para él y su familia, e inclusive para los espectadores. Los resultados de la prueba mostraron la inexistencia de compatibilidad biológica entre Luis Enrique y su supuesto hijo, Apolo. Ante esta revelación, el músico ha decidido desconocer el vínculo legal que tiene con el que era su hijo y Mayela Laguna, su madre. Por medio de un comunicado emitido por sus abogados del implicado, se señala que a Luis Enrique Guzmán le crearon un falso conocimiento, que generó una supuesta creencia familiar inexistente y expectativas de vida basadas en esa premisa. Los resultados de la prueba en genética molecular mostraron un 0% de compatibilidad entre Luis Enrique y Apolo, lo que llevó al músico a considerar que no debe mantener los derechos y obligaciones legales correspondientes al niño, como la responsabilidad de proveer alimentación, educación y salud. En consecuencia, se ha iniciado una acción legal para formalizar esta decisión. A pesar de la conclusión de las pruebas, Luis Enrique Guzmán expresó a través de su abogado, Francisco Javier Piz, que su afecto hacia Apolo no desaparecerá y que no tiene intención de negarle el derecho de conocer su verdadero origen. Enfatizó que el cariño tan profundo que ha desarrollado hacia el niño es algo que llevará consigo durante toda su vida. Sin embargo, es importante aclarar que el vínculo jurídico que se deriva de la afiliación y que implica tanto derechos como obligaciones, no podrá continuar debido a la falta de compatibilidad biológica. Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma. Pero sí debe de quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la afiliación, misma que solo reside entre padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones, no es viable continuarla. Se menciona en el comunicado. Cabe destacar que Luis Enrique Guzmán Pinal y Mayela Laguna, la madre de Apolo, se separaron en mayo de 2022, luego de que se filtraran audios en los que ella expresaba comentarios negativos sobre la familia política y denunciaba malos tratos por parte del músico. La situación ha generado un gran revuelo en los medios y ha dejado a muchos sorprendidos por la decisión tomada tras los resultados de la prueba genética. Esta noticia representa un giro inesperado en la vida de Luis Enrique y Apolo, quienes ahora deberán afrontar esta nueva realidad y redefinir su relación en base a los lazos afectivos que los unen, aunque el vínculo legal no se mantenga. Recuerda que yo soy Juan P y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx ¡Suscríbete al canal!